¡Suscríbete al canal! ¿Qué es el precio del cerdo? ¿Por qué el precio del cerdo? Porque subió un 20% en promedio, es mucho, mucho lo que subió la carne de cerdo, más si tenemos en cuenta que era una carne que se elegía hoy antes que la carne, perdón, la carne de cerdo antes que la carne. En esta semana se habló mucho, yo me estoy escuchando, no sé si me pueden quitar el retorno. Bueno, lo que les decía es, puede ser que tengamos problemas nosotros con el retorno. Durante toda esta semana se habló, Silvia, del IVA, el precio del IVA que iba a quitarse en determinados productos. Eso es donde nosotros estamos poniendo la lupa en toda esta semana. Sinceramente es muy, muy importante saber si todos los supermercados están aplicando esa quita del IVA. Bueno, esos productos a los cuales se le iba a quitar el IVA, ese 21% a cero, no incluye carnes. No incluye ni carnes ni frutas y verduras. Por eso que el cerdo haya subido 20% nos llamó muchísimo la atención. Hoy vamos a hablarle de carnes que se están pagando, por supuesto, con el precio del IVA, con el precio del impuesto. Estamos en Mataderos. Mataderos es una de las zonas que creció mucho en la compra de carne, en la compra de cerdo, porque la gente se empezó a tirar a comprar en precios minoristas y venían acá. Aunque acá más que nada vienen a comprar supermercados y carnicerías, también puede venir a comprar el consumidor final. ¿Dónde estamos nosotros? Es una de las carnicerías más representativas de la zona de Mataderos, porque vende exclusivamente productos de granja. Productos todos derivados de lo que son las granjas, huevos, pollos y cerdo, que hoy es el tema que nos interesa. ¿Por qué 20% el aumento de cerdo? ¿Cuándo se dio este aumento? Esta semana. Pero ya venía avisando que iba a subir, más que nada por la exportación que se está haciendo a China. Del cerdo, debido a que tuvieron que matar más de 5 millones de animales por la peste africana. Y entonces salieron a comprar a todos los países del planeta para abastecer toda China. Porque le falta un 33% de consumo de los chinos en cerdo. Bueno, esto pasó también con la carne. Cuando en el mundo empiezan a solicitar carne a la Argentina, empieza a subir el precio de la carne. En este momento lo que está comprando China es cerdo. Entonces acá los precios subieron 20%. Vamos a tratar de dar un panorama de cuánto está, por ejemplo, acá. Yo tengo mi lista que me hizo Omar. El carré de cerdo hoy aumentó 13%. El pechito de cerdo 13% también. Escuchen bien. La bondiola 25%. El jamón de cerdo 17% y los chorizos 32%. Esto da un promedio de 20% de aumento en la carne de cerdo. Igual, de todas maneras, ¿sigue siendo barata la opción de comer cerdo antes que carne? Sí, sí. La milanesa está a 195 pesos. Nalga, bola y lomo, cuadrada, la que lleves. La de carne está entre 260 y 300 pesos. ¿145 contra 260? 195. 195 contra 260. Casi 70. La nalga está a 300 pesos. Estamos hablando de 60, 70 pesos más los cortes, o sea, más caros los cortes de carne que los de cerdo. Sí. Vos tenés carnicería también, ¿no? Sí, sí. Tenemos una sucursal acá a 10 cuadras donde hacemos reparto a toda capital. Por eso lo buscamos a Omar. Porque no solo vende cerdo, sino también carne. Entonces siempre nos puede hablar de esta comparación. Mirá lo que es esto. Yo nunca entendí bien la diferencia entre comer cerdo y comer carne. ¿Es menos el sabor? ¿Es carne más dura, más blanda? Es exactamente igual. El sabor, la ternura es más blanda. ¿Es carne más blanda? Sí. Y el sabor, en las milanesas, por ejemplo, no lo distinguís. ¿No se siente? No, no, no. Cuando está un poco condimentado es exactamente igual. ¿Te sorprende? Es más suave la carne de cerdo que la de carne. ¿Se sorprende la gente cuando viene a comprar cerdo y ve este 20% de aumento? Sí, obvio. Obvio, obvio se sorprende. Pero también ya saben todo el mundo que todo subió. Entonces medio que viene ya predispuesto. Bueno, vamos nuevamente a remarcarles esto. La carne, la carne de cerdo, la carne vacuna, no está afectada por esta quita del IVA. Nosotros en estos precios estamos pagando el IVA. El acuerdo que hizo el gobierno no incluyó la carne. Por eso nosotros vinimos a poner la lupa. Todavía no son la totalidad de los comercios que pudieron rebajar el IVA del 21% al 0%. Pero en la carne todavía no se está hablando de ningún acuerdo. Entonces, que ahora por este pedido de China de carne haya aumentado 20% la carne de cerdo, la gente le llama la atención. Por ejemplo, ¿qué estamos viendo acá? Mirá, les voy a mostrar este... ¿qué es? ¿pechito de cerdo? ¿Qué es esto? Pechito de cerdo. Pechito de cerdo. Por fin, emboqué un corte. Pechito de cerdo. Acá tendréis el asado y el vacío de la carne vacuna. Perfecto, se ve perfecto. El asado y el vacío. Pero, ¿cuánto sale esto todo junto? Hoy el pechito está a 169 pesos. ¿Y esto cuánto pesa? Porque el kilo está a 169. Claro, son de 3,5 kilos, 4 kilos y medio. Son de animales chiquitos, sí. ¿Estamos hablando de alrededor de 500 pesos este? Claro. 3 kilos, 3 kilos y pico. Sí, sí, sí. Bueno, miren, les quiero mostrar... Voy a pasar sin el permiso de Omar. Ya me voy metiendo y quiero que vean esto. Este es otro producto de granja que hoy está saliendo muchísimo. El cajón de pollo. La gente viene, se junta entre 2, 3 familias y se lleva el cajón de pollo. Este cajón de pollo, ¿cuánto pesa? 20 kilos. ¿Cuántos pollos trae? Bueno, según el tamaño que quiera la gente de pollo, puede ser desde 9 cabezas, donde es un pollo de 1,5 kilo, 1,6 kilo. Hasta 6 cabezas, que es un pollo de 2,8 kilos, 2,9 kilos. Ok, pero entonces decimos que el cajón tiene que pesar 20 kilos. Y ahí está si el pollo es más grande, si el pollo es más chico. Pero este cajón de pollo sale 1,200 pesos. 1,200 pesos, ¿estamos hablando de cuánto? 60 pesos el kilo. 60 pesos el kilo de pollo. ¿Aumentó el pollo esta semana? El pollo, antes del Alaspaso, estaba a 950 pesos el cajón. Después se fue a 1,350 pesos el cajón. Y esta semana vino bajando y hasta ahora se estacionó en 1,200 pesos el cajón. Al público, ¿no? ¿Por qué les pregunto esto? Porque mientras nosotros estuvimos esperando acá, la opción de venir entre 2 o 3 familias y comprar el cajón de pollo, la vi que la gente venía, preguntaba, consultaba y un par se lo llevaron. Así que hoy tenemos que poner la lupa en el pollo porque 60 pesos el kilo de pollo está bien. Ahora, mucho el kilo de cerdo. Muy elevado el precio. Y sí, y sí. Para el bolsillo, sí. Mostrame la calidad de la carne. A ver, vamos a ver un minuto. ¿Cuál me podés mostrar? A ver, ¿qué es eso? A ver. Acá tenés el carré de cerdo. ¿Carré de cerdo? Este está a 169 pesos el kilo. ¿Cuánto aumentó el carré de cerdo? Y teníamos, te hice la cuenta, 13%. ¿El 13% el carré de cerdo? Sí. ¿Cuál es el corte que se equivale con el de la carne? Bueno, tenés, por ejemplo, la bola de lomo. Ayudalo, por favor, Omar, que está ahí. Contame, la bola de lomo. Ahí la tenés. Esta, en las carnicerías, está entre 270 y 300 pesos. Acá está 195 pesos. O sea, sigue siendo opción comprar cerdo, comer cerdo. Sí, sí, obvio, 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 obvio. Ahí tenés la nalga. La nalga está entre 320 y 330 pesos. O sea, con estos cortes podemos hacer milanesas. Cualquiera de los cortes que tenés acá. ¿No sale dura, es carne? No, 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 para nada, para nada, para nada. Ese, ya te digo, el sabor es más suave que la vacuna. Y bueno, la aceptación de la gente, primero era por necesidad, pero después se acostumbró y se va acostumbrando y cada vez vendemos más kilos de milanesa de cerdo. Con este aumento del 20% en la carne de cerdo, ¿subieron o bajaron las ventas? No, se refirió. Digo, subieron porque también sigue siendo opción frente a la carne vacuna. Pero quiero saber si cayeron las ventas. Hoy es jueves recién. Recién vamos a tener el total de la semana el sábado. Tuvimos un feriado y recién aumentó el martes. El martes fue como un lunes, tranquilo. Miércoles se vendió bastante bien y hoy se vendió bastante bien. No bajó tanto. Bueno, entonces, la noticia es eso, que la carne de cerdo se elevó. El aumento de la carne de cerdo fue del 20%. Por supuesto que la estamos pagando con IVA. Estos productos no fueron, no se abarcó en ningún plan. Recordemos que hay un precio cuidado, un precio esencial en la carne, que son los tres cortes de carne vacuna, de asado, vacío y matambre a 149 pesos. Esos tres cortes siguen estando a 149 pesos. Nosotros vamos a ir al mercado central y voy a chequear esto. Pero la carne de cerdo no se incluyó en ninguno de estos planes, ni en los precios cuidados, ni en los esenciales, ni tampoco ahora en los productos que se le va a quitar el IVA, Silvia. Así que acá lo que se está pagando todavía es la carne de cerdo con IVA. Pero lo que llamó la atención fue este aumento del 20%, que es mucho para una semana en la que todos los precios fueron subiendo y donde se está tratando de que no se disparen. La verdad es que sigue siendo una opción para la gente comprar productos de granja. Cerdo, pollos, también huevos, ¿no? Es más conveniente. ¿Cuánto está el maple de huevos? 120 pesos. Huevos chicos, grandes, porque... No, no, es un tamaño bastante considerable. Vamos a verlo, no me mientas. A ver, ¿sabés por qué? Porque ya sabemos que hoy los huevos pueden ser tamaño 1, 2 y 3. Bueno, sí, parece... ¿Qué tamaño es este? ¿1, 2, 3? Sí, ese es 1. Él me dice que es 1, perfecto. Bueno, este es un huevo más chico por ahí. Hay huevos más grandes. 149 está el maple de huevo y si no, huevo blanco, 120. ¿Es así? No, 179. No me corrijas en cámara, te digo, yo digo algo, vos... No, dale, dale, contame. Se está enfocando y está mostrando. Este es huevo de campo, yema roja, gallina alimentada maíz. Ah, ok, ok. Huevo de campo, yema roja, me dice alimentada maíz, 179. Por eso, un poco más caro. Ahora, el huevo... Siempre estamos hablando del maple, 2, 12,5. Perfecto. Y el huevo, claro, 30 huevos. Y acá estamos hablando de un huevo blanco, más chico, no alimentada maíz. ¿Y la gallina, 120? 120. Es el de granja común, sí. ¿A la gente le importa esto de que la gallina esté alimentada maíz, que la yema se llama roja, o le importa el precio? No, el 90% el precio. El precio. Bueno, por eso nosotros insistimos con los precios y con venir de alguna manera a ver cuánto salen las cosas acá, a los lugares. Ahora estamos en Mataderos, nos vamos a ir a una granja también en el Mercado Central. Vamos a estar buscando precios en los lugares donde la gente considera que son los mejores precios, por decir así. Acá en Mataderos la gente está viniendo a comprar carne y cerdo. No solo los restaurantes o las carnicerías, sino también las familias. Las familias se juntan y vienen y compran. ¿Es así? Exacto. Y después de que te reté, ¿cómo me vas a contradecir ahora? No, ahora te agarré miedo. Y eso que sos de Racing. Uy, te digo que... Mirá cómo se luqueó. Sí, sí, sí. Desde que llegué que me lo quería decir. Se la cobró. Le dije que mi papá era de Racing y ahí la cobró. No, lo que te quería decir, que nosotros tenemos la aplicación de la granja acá de Omar. En Facebook, en Instagram, donde la gente puede entrar y todos estos precios van a domicilio. Pero, o sea, ¿la familia desde su casa puede hacerlo o tiene que ser mayorista? No, no, entra la aplicación de la granja acá de Omar y puede hacerlo por la casa, por teléfono. ¿Y los barrios que abarca? Toda capital federal. Toda capital federal. ¿Y los tiempos de un día para el otro? Claro, claro. Haciendo el pedido un día anterior, al otro día lo tiene en su domicilio. ¿Esto tiene que ver con la tecnología, con el avance de la tecnología o con la escasez de venta a lo largo de todos estos años que uno empieza a dar un servicio? Porque la primera vez que escucho esto de que la carnicería te lo lleve a domicilio. Sí, sí, sí. Eso fue mi hijo, más que nada, el de la idea y el que lo implementó. ¿Y hay un mínimo de compra? Sí, pero de 1.500 pesos que con cualquier corte lo cubrís. 1.500 pesos, más o menos, ¿qué es lo que lleva la gente? ¿Qué te pide? Bueno, él hace, aparte de promociones, vos tenés un asado para 8 personas y él agarra y te prepara tanto de asado, tanto de... Para, para, ¿la gente hace asado con la carne de cerdo? Sí, y con la carne vacuna también. El pechito de cerdo es lo ideal para el asado. Pero hoy hay alguno que diga, bueno, voy a hacer un asado para mi familia, para mis amigos y elija los cortes de cerdo por opción del precio. Sí, obvio. Y sobre todo el jamón. El jamón sigue siendo muy barato, 129 pesos el kilo. 10 kilos son 1.290 pesos. Pero vos con 10 kilos de jamón, dándolo en sanguchitos, por ejemplo, alimentás 30 personas en un cumpleaños con 1.290 pesos. ¿Aumentó el jamón en esta semana? Sí, sí, aumentó... ¿20%? 20%. Sí. A comparación de la semana pasada. Claro, ese corte subió un poquito más porque... Es muy solicitado. Los frigoríficos empezaron a abastecerse para el jamón crudo y ya entra el verano y necesitan la fabricación de jamón crudo y el jamón cocido.